Música Comenzó el programa de este día lunes 3 de julio de zona deportiva por Canal 13 con lo que ha dejado la prueba pedestre día del empleado legislativo fecha número 11 del campeonato que organiza la asociación riojana de atletas máster todo se desarrolló el pasado día sábado en las instalaciones del club legislativo precisamente en la zona oeste de la ciudad capital donde llegamos con la cámara de zona deportiva por supuesto para poder tener las alternativas de lo que ha dejado esta competencia allí la previa, la llegada de los amigos también los distintos equipos y por supuesto allí todos los atletas más de un centenar de atletas presentes en esta competencia que organizó la asociación riojana de atletas máster que contó allí con el auspicio del club legislativo la Secretaría de la Juventud y de otros entes del gobierno provincial lanzamiento de la prueba los pilotos, perdón, los pilotos escúchenme, voy a estar luego con con lo que va a ser el motocross recién estábamos repasando imágenes es por eso mi equivocación pero los atletas en este caso allí en el lanzamiento de la competencia que comenzaba en el club legislativo y después transitaba en buena parte del trazado sobre lo que es el parque de la ciudad todos buscando su mejor marca buscando sumar puntos para el campeonato y por supuesto con un gran esfuerzo para lo que fue fundamentalmente para los atletas de las categorías participativas haber competido sobre 3 kilómetros de recorrido vamos adelantando la clasificación en cadetes damas Valentina González Yamila Lucena y Guadalupe Espinosa el podio en cadetes varones Vladimir Dovichi Ignacio Ortega y Bruno Lucena los 3 mejores en tanto que en especiales ganó Bautista Córdoba seguido de Juan Cardoso y Pablo Ríos Juan Cardoso que compitió en una distancia distinta a la de Bautista corrió sobre 6 kilómetros en veteranos A Martín Ortega Gustavo Bracamonte y Rodrigo Cocha en veteranos B Alfredo Martínez Miguel Lucena y Omar Ortega allí el podio en veteranos B damas Elizabeth Díaz Moreno Paola Vallejo y Paola Vega en tanto que en veteranos C varones Manuel Rincón Ariel Viñas y Ariel Pizarro el podio Marta Huerta fue la ganadora en veteranos C damas en veteranos D allí Rubén Gómez Adrián Castro y Jesús Oro Esteban Díaz Elías López en veteranos E varones en veteranos D damas Miranda Sotelo en veteranos F Carlos Espinosa Víctor Mamani y Nicolás Gómez entre los mejores clasificados en esa categoría una muy buena concurrencia de atletas en una linda tarde del sábado para lo que fue esta competencia que contó con el auspicio y lo reitero el apoyo del club legislativo y precisamente llegó el nombre de empleado Día del Empleado Legislativo los más jóvenes también haciendo presencia en la competencia todo lo que ha dejado esta competencia esta carrera valga la redundancia el esfuerzo de todos por buscar en las distintas categorías ser el mejor del año prácticamente se ha llegado a la mitad del calendario gran carrera también de Luciano Zoloaga que ganó en su en su categoría y bueno repasando prácticamente en imágenes todo lo que ha dejado esta carrera con la cobertura de zona deportiva por Canal 13 la maratón del día del empleado legislativo allí está Dalila Dovici entregando haciendo de aguatera fíjense esa toma son los últimos metros los 900 metros que separan la avenida de circunvalación del ingreso al club del empleado legislativo todo en su vida entrenan por allí los atletas cuando cuando entrenan cuesta cuando hacen esa prueba de resistencia pero bueno en competencia es un poco más pesado todos un poco hablaron de de esta situación de la competencia de llegar en su vida prácticamente hasta la línea de meta décimo primera fecha del campeonato de Arán que se prepara para la segunda mitad del año donde los atletas también van a estar participando en eventos nacionales seguramente dejándonos siempre bien representados como lo han hecho durante todo el año allí llega Juan Cardoso atleta de la categoría especiales que corrió 6 kilómetros lo han clasificado allí detrás de Bautista pero bueno corrió en otra categoría de Bautista Córdoba que ha hecho una gran carrera también el arribo de Cati Ríos atleta no vidente algunas atletas que han participado Ariel Pizarro también llegando allí tercer puesto en su categoría Bracamonte también este treta de tantos años en el pedetrismo que llega a la meta Jonathan Dávila el ganador el mejor de todos 31 minutos 17 segundos para los 9 kilómetros del recorrido de esta competencia para el famatinense que aventajó a Jorge Luis Cerón el holteño que está llegando allí también se hizo sentir esta competencia este recorrido para los atletas de la categoría mayor y también para el resto por supuesto Pico Madrid también que está llegando allí a completar el recorrido en el tercer puesto confirmamos entonces Jonathan Dávila Luis Cerón y Marcelo Madrid los mejores en la categoría mayor en tanto que en damas mayores Emil Sefrencia que volvió a las competencias se quedó con el primer puesto Mariana de la Colina en el segundo lugar y Nazarena Fuentes en el tercer puesto llegó prácticamente el 100% de los atletas que han participado allí llega Emanuel Espinosa un poco retrasado en el cuarto puesto insisto durísima la prueba Marta Huerta también ingresando y todos en lo que fue la cobertura de la décimo primera fecha algunos que que bailan un poco contentos por llegar esta décimo primera fecha con la cobertura de zona deportiva acompañando al atletismo a las pruebas pedestres allí llega Pico Carrizo también atleta maxi maxi veteranos cuando vemos el ingreso de la ganadora en la categoría damas vamos a meternos en lo que ha dejado lo que ha dejado con la cobertura de la ganadora hay que con la cobertura con la cobertura y Gracias.